Presentamos la lavadora que elimina las manchas más difíciles, como lo son manchas de sudor. El nuevo ciclo experto en manchas elimina fácilmente las manchas de los cuellos. Manchas de salsa, no hay problema. Presiona un botón y simplemente desaparecen. Las manchas difíciles que no podías eliminar antes, ahora son eliminadas sin hacer un pre-lavado. ¿Cuál es el secreto? Panasonic combina el poder del detergente, poder mecánico y poder del agua para crear un método único de lavado. Active Foam maximiza el poder del detergente, mientras el Dancing Water System asegura que todas las prendas sean lavadas uniformemente. El agua caliente es un complemento de poder quitamanchas. Elimina manchas difíciles. Panasonic, lavadora de carga superior. Panasonic.